Dependencias estatales como son registro civil, registro público de la propiedad, administración de rentas, delegación de turismo, entre otras, suspendieron labores en el municipio de Zamora, luego de que estallara la huelga del sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo. Así lo dio a conocer la delegada distrital de este sindicato, Yolanda Guerrero Barrera. Estamos en plena huelga por el aumento salarial cada año, nosotros estamos solicitando el 20% de aumento, en ese momento se nos otorga el 3.5, de los cuales de ese 3.5, el 1.5 se va nada más a salario base y el resto se está yendo a prestaciones. Existe un comité de huelga, ellos son los que lo están viendo, lo están gestionando para ver qué es lo que más se puede rescatar. Son 207 compañeros, son 10, 12 dependencias las que están incluyendo comunidades indígenas en todo mi distrito. En todo el estado no tengo el dato preciso, pero sí agremiados, un aproximado, son arriba de 4.000 compañeros los que estamos en todo el estado. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.